Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Bonita Aturdido por el golpe En estas noches Tirete humilde plumazo Reconstruyendo momentos de pasión En tu regazo Y evadiendo sentimientos De los que no van al caso Y esperando que la vida Me mande un mejor cariño Más comprensivo y sensato Que me quiera honestamente Sin condición ni rechazo Sobre todo que me acepte Con mi parranda y mi canto Por aquí voy agua abajo Pensativo y cabizbajo En brazos de un río tan ancho Luchando con la corriente No resisto, ya no aguanto Cada segundo una pena Cada minuto un quebranto Debo ganar la batalla Que mantengo interiormente Con tus recuerdos ingratos Comenzaré por bajar De la pared tu retrato Y apartarlo de mi vida Quien quita y no sufra tanto Música Yo sé que llego a la orilla Prenda querida Con otro canaletazo Y después que quise tierra Me sentaré en el barranco A reírme de las tristezas Y a disfrutar mi descanso Y a ver que me dice el tiempo Que transcurra y va dejando La experiencia con su paso Tomaré un mejor camino Despersingo y sigo en rastro Dejando atrás la caída Que me obsequió tu maltrato Rencor no puedo guardarte Más bien prefiero dejarte Libre en la puerta del rancho No sea que un mal aguacero Te sorprenda por el campo Y entonces busques refugio Como hace tiempo en mis brazos Aunque sé que no te importo Porque entiendo que en tu vida Tan solo vi un pasarrato Pero si algún día te partes En el corazón de un cuerazo Allí estaré yo mi vida Recogiendo los pedazos